Hoy se celebran los primeros 432 años de la fundación de la ciudad de Corrientes. Sin ninguna duda, una ciudad histórica que está metida en la historia argentina, en todos los tramos que ha tenido la historia, desde los movimientos revolucionarios, independentistas, en fin, un montón de hechos históricos, el aporte de los argentinos a Malvinas, y todo eso conjugado en esta ciudad de casi 400.000 habitantes, con universidades, con el poder administrativo del gobierno de la provincia en la ciudad, con mucha diversidad de barrios y muchos vecinos aportando y con las bellezas naturales que tienen nuestra costanera, nuestra playa, en nuestros lugares principales de donde recibimos a la gente. Así que, bueno, un día muy especial, en un momento muy especial, que también tiene que servir esto para reafirmar nuestros vínculos, consolidarnos, luchar todos juntos para salir de esta situación. ¿Va a haber un festejo, pero virtual, podríamos decirlo? Sí, sí, en las redes, ya lo estamos anunciando, como hemos hecho, por ejemplo, ya dos peñas chavameseras con marcado suceso, así que vamos a hacer una celebración virtual en estos momentos de pandemia, pero no queríamos dejar de recordar y compartir este momento que es importante, no todas las ciudades llegan a ese número de años y, bueno, vamos a seguir luchando por trabajar y dar lo mejor para Corrientes y ponerla en el lugar y en el sitio al que se merece. Gracias. Gracias.